En el Instituto Costalicense de Deportes indican que durante este tipo de pandemia es importante la realización de actividad física tanto en los niños como en los jóvenes. Indican que es importante para desarrollar los huesos, músculos y articulaciones, además de tener un sistema cardiovascular sano. En la lista se incluye en los beneficios el tener un peso corporal saludable, la maduración del sistema nervioso y motor, estimular el desarrollo del sistema neuromuscular, desarrollo de las destrezas motrices, desarrollo social, mejorar la coordinación, fomentar la autoconfianza y contribuye a mejorar también la concentración.